La viruela del mono se da en diferentes grupos de edad, pero también predominantemente en marones. La transmisión se está dando por contacto cercano con secreciones y en particular por el contacto percutáneo de piel a piel y el contacto con secreciones que tienen las personas. Sin embargo, el riesgo de transmisión a otras personas se da si se tiene contacto con personas que tienen la infección, particularmente lesiones en la piel. ¿Cómo prevenimos el contagio por la viruela del mono? No tener contacto con personas sospechosas de esta enfermedad. Todas estas personas tienen lesiones en la piel, sobre todo cuando hay secreciones. El contacto con estas secreciones sobre las mucosas de personas infectadas nos pone en riesgo. Por otro lado, las personas que atienden a las personas con esta infección también deben mantener las medidas vigentes. El lavado de manos con agua y jabón, también el uso de mascarillas. Los utensilios de estas personas deben ser individualizados. Si tienen síntomas que sospechan la viruela del mono, llama al 113 opción 6 o acércate al establecimiento de salud más cercano. Protégete contra la viruela del mono y protege a los demás. BICENTENARIO DEL PERÚ 2024 SIEMPRE CON EL PUEBLO GOBIERNO DEL PERÚ